¡Uh! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! Vente, yo quiero rebullarte Tu cuerpo me seduce bien Ven, enlízate y me sientes Pégate y peneame Vente, yo quiero rebullarte Tu cuerpo me seduce bien Ven, enlízate y me sientes Vamos, nena Ren y nene tirando la acera Llego fin de semana Quiero verte esto completa En la disco te menea Te ves una locella La que con el bailecito Y no te sabes que sea ¡Sacúrate! Ven, muévete En la disco me enciende Tu rebulles Caliente, excitante Tú sabes que yo coloco la clave Pégate y peneame Vente, yo quiero rebullarte Tu cuerpo me seduce bien Ven, enlízate y me sientes Pégate y peneame Vente, yo quiero rebullarte Tu cuerpo me seduce bien Ven, enlízate y me sientes ¡Uh! Ya tú sabes Pa' la nena Ja Con Dani y Reni ¡Vamos! Ja Yo Desde Jekka Records Pa' todos mis latinos ¡Mua! Te lo dice Dani y Reni Amén ¡Adiós! Ya tú sabes! ¡Adiós! 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 Gracias.